Aquí nos esforzamos mucho para recuperar la vida de siempre. Para que lo nuevo sea hacer vida normal. Para que lo raro sea estar en casa y no por ahí buscando la libertad. Para que las cosas sencillas vuelvan a ser fáciles de hacer. Para que a los conocidos no los trates como si los acabaras de conocer. Aquí nos esforzamos mucho para que las vacaciones sean como siempre. Tiempo libre para desconectar olvidándote de todo. Y hacer eso tan típico de aprender las cosas más típicas del lugar. Y ver lo que no te puedes perder. Y perderte algo para tener la excusa de poder volver. Bienvenidos a Mallorca. Aquí nos esforzamos para que la vida vuelva a ser igual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!